Déjame gritarte al oído que no tengo ganas de callar y quemar los documentos que me atan a este invento y no me dejan respirar Déjame salir corriendo donde no hay caminos, deja que pueda volar Déjame un ratito salir de este circo que no me dejan realizar un doble salto mortal Dejaré los sentimientos aparcados por momentos cerca de la puerta de atrás No quiero perder el tiempo discutiendo por algo que está a punto de estallar Quiero viajar lejos de aquí, encontrar algún lugar para empezar y no volver a huir Quiero volar sin importar donde haya que aterrizar y derrumbar lo que queda de mí Gracias por ver el video Déjame gritarte al oído que no tengo ganas de callar Y quemar los documentos que me atan a este invento y no me dejan respirar Quiero viajar lejos de aquí, encontrar algún lugar para empezar y no volver a huir Quiero volar sin importar donde haya que aterrizar y derrumbar lo que queda de mí Quiero viajar lejos de aquí, quiero viajar lejos de aquí, encontrar algún lugar para empezar y no volver a huir Quiero volar sin importar donde haya que aterrizar y derrumbar lo que queda de mí Quiero volar sin importar donde haya que aterrizar y derrumbar lo que queda de mí Quiero volver a huir Quiero volver a huir Quiero volver a huir